Mucho gusto a Rodrigo Tobar, reportero de Fox Sports. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues desde el Estadio Azteca, ni más ni menos que uno de los lugares más icónicos donde destacó el Rey Pelé, quien ha fallecido este 29 de diciembre. Este lugar, bien lo decía nuestro compañero en la nota que estábamos escuchando, sirvió para su consagración como el Rey Pelé. Ganó su tercera Copa del Mundo, aquí detrás de donde estamos nosotros, en el Mundial de México 70. Tercera Copa del Mundo en cuatro participaciones, hay que comentarlo. Algo que ningún otro futbolista masculino ha logrado hasta este momento. Suecia 58, Chile 62 y después México 1970. Todos recordamos esa fotografía de Pelé con el sombrero de charro en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, como ese, muchísimos otros recuerdos de Edson Arantes, don nacimiento de nuestro país, que bien lo mencionó el propio Pelé. Esta era como su segunda casa. Incluso ya una vez retirado del fútbol, venía a México constantemente, con diversas marcas patrocinadoras, pero siempre para visitar a México. Dejó muchísimos amigos en territorio mexicano, muchísimos amigos periodistas también, entre ellos algunos de nuestros compañeros, como lo es Fernando Schwartz, que también lo recuerda con mucho cariño. Y bueno, pues hoy el fútbol y el deporte en general ha sufrido una de las mayores pérdidas en toda la historia, Sandra. Además, bueno, destacar, Rodrigo, que es una figura que también, más allá de todo lo que hizo durante su carrera futbolística, creo que muchos lo conocimos, porque en mi caso personal, Pelé se retiró antes de que yo naciera. A mí no me tocó verlo jugar fútbol, sin embargo, lo conozco perfectamente por su labor como embajador del deporte y de muchas causas. Un hombre muy querido por la gente. Exactamente, que ayudaba a la gente de escasos recursos. Recordemos sus orígenes, que también, pues tuvo unos orígenes muy humildes ahí en Minas Gerais, en Brasil, y por eso siempre con el corazón abierto. No jugó su primera Copa del Mundo a los 17 años, siendo todavía un niño, llega aquí a México 70 para consagrarse. Bien lo dices, es embajador de diferentes causas, fue nombrado incluso en 1999 como el atleta del año por el Comité Olímpico Internacional, incluso sin haber jugado ninguna justa, no haber participado en ninguna justa olímpica, en ningunos Juegos Olímpicos, pero el Comité Olímpico Internacional decide darle esta condecoración, entre muchas otras, que recibió a lo largo de su carrera el Rey Pelé. El año pasado fue que se le diagnostica este cáncer de colon, y hasta apenas hace unas semanas, diría yo máximo un mes, le dicen que los medicamentos, el tratamiento que le están dando para combatir esta enfermedad, ya no está surtiendo efecto. Estas últimas semanas estuvo recibiendo únicamente tratamiento paliativo, y para que pudiera descansar en paz, irse en paz en su casa, en Brasil, en donde tuviera que estar, para irse de la mejor manera posible, después de batallar más de un año con el cáncer de colon. Rodrigo, ¿tienes información de qué está sucediendo en Brasil? Estamos apenas recibiendo acá información de que realmente el país está de luto, muchísimos aficionados que han salido a recordarlo, incluso a las calles. Sí, incluso Luis Ignacio Lula da Silva ya se manifestó a través de sus redes sociales por la pérdida de quizás el máximo símbolo deportivo de Brasil, seguramente le rendirán homenaje, también vamos a estar pendientes aquí en Ciudad de México, en la Embajada de Brasil, en nuestro país, qué actividades son las que se van a realizar para rendirle homenaje a este atleta, gran persona, gran humano, gran futbolista, que impactó en diferentes generaciones. Se habla de que si Maradona, si Messi, si Cristiano Ronaldo son los mejores, pero lo que sí es cierto es que hay estadísticas que acompañan al Rey Pelé, de los 77 goles, por ejemplo, que marcó con selección en partidos oficiales, marcaba prácticamente, era .92 goles, casi un gol por partido durante estos 77, arriba, por supuesto, el promedio, el porcentaje de Messi y de Cristiano Ronaldo. Varios datos que lo respaldan como el más grande en la historia del fútbol, así que estaremos pendientes de lo que se le vaya a realizar, porque también aquí en el Estadio Azteca, pues eso fue, por supuesto, que una persona muy querida con la empresa que se encarga de correr el Estadio Azteca y del Club América, incluso vino al festejo número 92 de la América, hace apenas unos años, fue invitado por la organización, seguramente también el Estadio Azteca le va a rendir homenaje. Claro que sí, estaremos al pendiente de lo que surja en este sentido, en esta información, una figura realmente que trasciende y seguirá trascendiendo durante muchos años, lo seguirán recordando muchas generaciones. Gracias, Rodrigo Tobar, reportero de Fox Sports. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos.